Hola, ¿qué tal familia bonita? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Susana. Mis bellezas me las traje a Sodimac. Sodimac cada día o cada vez trae más y más cosas que nos enamorarán. Vean esta cocineta, vean el color, chicas. Bueno, las manijas. Vean qué bonitas en color dorado. Bueno, yo sé que a estas les va a gustar muchísimo. Ahí les estamos mostrando. Los cajones. Vean, este otro está profundo. Ahí también pueden caber las cacerolas o así. De la parte de arriba, así se encuentra. Mis bellezas, les recuerdo que este es Sodimac y se encuentra en Coutitlán, Iscali, Estado de México. Y vean, esta otra, el color también está muy bonito. Yo sé que no tienen fregadero, chicas, pero ya están muy en tendencia a este tipo de cocinas o cocinetas. Vean qué lindo. Ahí está el precio, $11,999 pesos. Vean este juego o set. Es una mesa como de bar, pero también puede ser, la pueden poner en la cocina y se vería genial, chicas. Les recuerdo que este es Sodimac y se encuentra en Coutitlán, Iscali, Estado de México. Ahí a un lado de zona de bancos. ¿Qué me dicen de este set de mesas? Vean qué bonitas están. Son tres mesas por $2,199 pesos. Mis bellezas, si aún no se han suscrito, les invito a que se suscriban, que le den like, que activen la campanita, porque es completamente gratis para ustedes y de esa manera yo me doy cuenta si les gusta mi contenido o no. Vean esta sala. Está muy bonita, que puede ser para el jardín o puede ser para el corredor o también puede ser para su sala, ya su salón. Se vería muy bonita. Y lo venden por separado, $7,299. Y vean este, el más pequeño, $5,699 pesos. También si no me siguen en Instagram, estoy como decorando con Susana. Ahí las espero también. Y si no han visto mis videos anteriores, les pido que me apoyen viéndolos. Yo sé que les van a gustar. Échenles un ojo, por favor. Y vean este sillón. Me habían pedido, muchos de ustedes me habían pedido sillones o salas en color beige. Y bueno, aquí Sodimac las tiene. Sé que solo es un sillón, pero pueden comprar dos sillones y así ya hacen su salita. Muy bonita que está. $7,699 pesos. Pero ahí decía que de tres plazas, ¿verdad? Ahí chequenle, chicas. Y miren, mis bellezas, sé que muchas de ustedes quieren comprar espejos. Aquí Sodimac los tiene. Este espejo cuesta $2,299 pesos. Este, exactamente. Este otro que les estoy mostrando cuesta $1,899. Están muy bonitos. Déjenme decirles que tienen muchísimos espejos. Este otro, $1,949 pesos. Este, hay dos colores de este, $899 pesos. Este otro, $1,399 pesos. Este cuesta $1,069 pesos. Muy bonitos, ¿eh, chicas? Sodimac tiene muchísimos espejos. Este que les muestro, $1,099 pesos. Aquí está este otro, $1,249 pesos. Aquí está este otro, $1,249 pesos. Este otro, cuesta $1,209 pesos. Este otro, cuesta $1,209 pesos. Se ve así este espejo, chicas, porque está en bolsa, obviamente, pero están grandes. Estos ya son grandes. Y ya saben, los pueden poner así parados o, este, vertical o horizontal. $1,249 pesos, chicas. Les recuerdo que este es Sodimac. Y bueno, yo dije, Sodimac tiene muchísimas cosas para mis bellezas. Y yo siempre quiero mostrarles lo que Sodimac tiene para nosotros. $1,299 pesos, cuesta ese. Y también hay dos tonos, chicas. Déjenme decirles que Sodimac tiene como unos 50 modelos de espejos, ¿eh? No les enseñé todos, obviamente, pero Sodimac tiene muchísimos espejos. Así que dénse una vueltecita. Hay varios Sodimac. Si no saben a dónde están, métanse en Google y se van a dar cuenta cuántos Sodimac hay. Yo no trabajo ahí, chicas. Yo solamente les, ya saben que voy a esos recorridos. Y aquí les hago un pequeño paneo de todos los espejos que tiene Sodimac. Todos los modelos, tamaños. Les recuerdo que yo no trabajo en ningún lugar a donde yo les voy a hacer los recorridos. Y bueno, a un ladito estaba Soriana. Y pues quise ir a ver qué era lo que tenía Soriana para nosotros. Y vean qué bonitas cosas. Vean estos colores que se están utilizando ya. Mis bellezas, yo rápidamente quiero mandar saluditos. Angélica Salazar Ulibarri. Ya te extrañaba, amiga. También a Crisa Mora. Igualmente a América. También a Sandra Herbert. Yolanda Frangigi. Margarita Revilla. Y Margarita Concepción Martínez Sarsa. Sorsa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta familia. Gracias por ver mis videos. Gracias por ser mis amigas. Y tú también que tienes tiempo con nosotros. Gracias, gracias. Dios te bendiga. Y si aún no has escuchado tu nombre. Ponte atenta. Porque la próxima eres tú. Y si no te has suscrito. Apóyame suscribiéndote. Y dale like. Activa la campanita. Porque es completamente gratis para ti. Y también ayúdame a compartir con alguna vecina, amiga vecina. Con quien tú quieras. Con quien tú quieras. Ayúdame a compartir. Y yo te lo voy a agradecer muchísimo. Coméntame porque yo te voy a contestar. Soriana también tiene canastas. Vean qué lindas están estas canastas, chicas. Mis bellezas. Mañana es el Día del Padre aquí en México. Y yo quiero darles un abrazo a todos los papis. A las personas que tienen todavía su papá. Abrácenlo. Bésenlo. Disfrútenlo. Que Dios les bendiga a sus papis. Vean este set de canastas. Están muy bonitas, chicas. Ya saben. Ahí podemos poner el papel de baño. En otra podemos poner las toallitas bien dobladitas. Muy bonitas. Las toallitas de mano. Muy padre. Vale $399 pesos. Este Soriana también se encuentra ahí a un ladito de Sodimac en Cotitlán, Iscali. Mis bellezas, si no se han suscrito, apóyenme suscribiéndose. Denle un like y activen la campanita. Es completamente gratis. Síganme en mi Instagram, que es Decorando con Susana. Vean estos tapetes. Están muy bonitos. Tiene como 20 modelos de tapetes o individuales, como ustedes le quieran llamar. El primero costaba $170 pesos. Es caro, pero es de muy buena calidad. Y este negro, pues miren. Es un plástico así muy flexible. Todos esos son muy flexibles. Están muy bonitos. Vean los colores, los modelos. Si no han visto mis videos anteriores, échenle un ojo, porque yo sé que les va a gustar. Y mis bellezas, Sodimac, Soriana, tienen muchísimas cosas para nosotros. Pero yo hasta ahí les dejo. Deseo que pasen un excelente fin de semana en compañía de sus esposos, de todos los papis. Un abrazo que Dios les bendiga grandemente y se los siga conservando. Y yo me despido, como siempre, diciéndoles adiós. Y yo me despido, como siempre, diciéndoles adiós.